Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Adriana Solorzano Villanueva, soy Juan Todor Público y ahorita desempeño el cargo de Alcaldesa Municipal en el municipio de Pueblo Nuevo de Guanajuato. Primeramente agradecer a la Canadem este maravilloso premio, este galardón que se le reconoce a todas las mujeres que se trabaja desde cualquier trinchera. Para mí ha sido muy importante y me siento orgullosa como mujer, como guanajuatense, de que se me haya tomado en cuenta para recibir este magnífico premio. Solo les quiero decir a todas las mujeres que nosotros somos soñadoras, que nosotros perseguimos esos sueños y que el nosotros está a alcanzarlos. Que no nos permitamos ni que permitamos que nadie nos lleve a la cárcel, porque nosotros somos nuestra propia cárcel, si así lo decidimos. Aquí está la libertad, aquí está el sueño, aquí están las acciones y la actitud para enfrentarnos ante cualquier reto a la vida. Esto lo comparto con todo mi municipio y decirles que siempre, siempre, desde donde esté, continuaré trabajando para ustedes y por ustedes, porque eso nos hace valerosas y eso nos hace seguir creciendo, no nada más en Pueblo Nuevo ni en Guanajuato, sino a nivel Estado y a nivel República. Gracias Canadem, bienvenido Nefertiti, como siempre, aquí estoy y seguirán contando conmigo.